Sí, y no te... O sea, ¿tu mamá en qué sentido estaba dentro de la política? Porque pues eso se hubiera podido aprovechar para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Ella era la clásica... No sé qué tanto había... Mi mamá era muy popular, muy popular mi mamá, entonces se cuenta que mi mamá era de las clásicas señoras que generaban traer a las gentes para los votos. Ok. O sea, mi mamá era de las clásicas líderes desde aquel entonces, del PRI, así de esas que eran así de... A morir. Y entonces, no, digo, yo tanto fue lo que mi mamá estaba metida en la política, o sea, y nunca estuvo en un puesto como tal, hasta ya como a los 19 años que yo tenía, ella ya agarró un puesto y eso porque casi la obligaron. Porque a ella no le gustaba ese rollo, o sea, a ella le gustaba que la gente... O sea, mi mamá tiene mucha vocación de servicio. Entonces lo que hacía era, ok, yo consigo que... Pero usted consiga que tengan cemento a tal lugar y que la iglesia para tal lugar y que la escuela tenga. Entonces mi mamá ayudaba mucho este rollo desde su trinchera a lograr que las comunidades o las colonias tuvieran apoyos. Entonces era muy padre. Era como una psicóloga social. Literalmente, es de cuenta. Era una labor social la que hacía plenamente. Y te digo que cada que ve elecciones, o sea, a mi casa llegaban los candidatos de cómo está Leti, qué bárbara, qué gusto verla. Y se sentaban a comer. Yo los veía comiendo frijoles y arroz y la chingada ahí como si nada y practicando con mi mamá y cenando y la mamá. Y a la vuelta del tiempo, cuando tú ves esa evolución del político, del político que llega a buen rollo, que tiene toda la intención y se cambia al político corrupto. O sea, si se ve esa es esta onda. Sí, tocó ver eso y decir, ¿por qué estoy haciendo este tipo de eventos para alguien que no vale la pena? Sí, yo por eso. O sea, ¿cómo fue tu primera interacción en eso? O sea, ¿cómo la primera vez que te vio el 20? Para mí, literalmente, yo odié la política. Entonces, de cuenta que a mí no me gustaba. ¿Pero en qué lo viste primero? En esta cuestión del acarreo, sobre todo en el acarreo, me tocó ver cuando yo veía cuando estaban los meetings políticos y veía los tortazos así de la gente con sus jugos y la fregada y traer las despensas y ver camiones llegando para el evento político. Que antes lo hacían de manera más voluntaria, pero siempre había la torta de por medio. Y cuando estaba haciendo el hecho, yo veía niños abajo con sus mamás y gente que iba específicamente para recibir ese apoyo político. O sea, pues ayuda en el momento para contactar el voto. Y entonces como que me desencanté. Y entonces yo dije, a mí la política ni de fly. ¿Y nunca le preguntaste a tu mamá qué onda con eso? O sea, ¿cómo que su postura? No, hombre. Imagínate cómo te da el rollo que mi mamá una vez me corrió a la casa. O sea, mi mamá era apasionada. O sea, era intensa. Pero ¿cuál era su postura en ese entonces? ¿O cuál era tu postura más bien? O sea, porque también depende cómo la abordes tú. O sea, a lo mejor tú con la inocencia o no sé qué tanta inocencia habrás tenido cuando empezaste a hacerlo de las campañas. Puedes preguntar o interesarte por saber qué hay detrás de eso. Yo para los... ¿Has de cuenta? Si yo empecé a los 10 años, o sea, para los 11, 12, ya estaba todavía más vivo de lo que generaba. Entonces tú veías mucho las cosas. Pero estaba este rollo entre lo que ya era como natural, ¿no? O sea, porque te hablo de que para empezar era el único partido que generaba este rollo y era el que se quedaba siempre. Sí. Entonces tenía este poder de impacto social bien cañón. Y veía también que había muchas ayudas para el pueblo. O sea, sí veía ese rollo. Pero me generaba mucho conflicto el hecho de que la gente tenía que manipular a la raza para lograr algo. Cuando al fin y al cabo determinadas cosas que pasaban, sin importar que les daban dinero y todo ese rollo, pues a la vuelta de la esquina se olvidaban del pueblo. O sea, como pasa todavía, cambiando de cualquier color. Entonces, ¿qué? Así, ¿a poco sí? ¿O no? O no. Entonces digo, ese es el rollo que para mí es lo que yo pienso que me generó este conflicto en la política. Agradezco mucho a la política también porque parte de eso me dio difusión. En su momento me conseguí becas por eso. O sea, cuando yo estuve allá en la carrera acá, algún diputado me apoyó con becas. ¿Me explico? O sea, para poder yo solventar mi estudio también. Entonces, de cierta forma era como que es entre amor y odio, pero a la vez era más el rollo. Y me toca a mí ser movimiento de la generación del cambio de PRI a PAN. Te digo que mi mamá me corrió a la casa por eso. Ah, o sea, ¿tú ayudaste al PAN por así decirlo? O sea, yo voté por el PAN porque yo quería un cambio. Entonces, imagínate un hijo... ¿Y tú le dijiste a tu mamá que votaste por el PAN? Mi mamá, si, aunque no le había dicho la bronca, es que mi mamá, pues era muy conocida. Entonces, para real es un puño, ¿no? Entonces, de cuenta que era así de que... Sí, si aquí dicen que es un rancho y que todos se conocen. Imagínate, estábamos emocionados con los semáforos a colores. Era blanco y negro antes de la ciudad. No, fíjate, yo tengo un año aquí y la verdad no conocí mucha gente, pero... La primera vez que salí con una damisela. Me dio la casualidad de que era familiar de una persona de la comedia de aquí que yo conozco. ¿Cómo? Que ha estado aquí en el estudio. Entonces, dije yo, no manches, o sea... Así de semifra. Ajá, o sea, así de rancho. Así de, sí es cierto que dicen que todos aquí se conocen. Que a mí me tocó con la primera persona que salí. Y estamos hablando de una ciudad que apenas tiene el millón y... Ajá, penías. O sea, digo, o sea, con todo y lo por más que queramos darle así como una gran... Pues no, o sea, no es lo mismo. Entonces, digo, sí pasa esto de que... Pues yo estoy emocionado, se logra cuando gana el pan. O sea, es un bolotazo de cuenta. En el 2000 era... Parecía fiesta nacional. O sea, la gente salió a las calles, estaba celebrando, se hizo pachanga. Yo andaba con mis amigos, andaba afuera ese día. Salimos y gente le dijo a mamá, oiga, pues hijo, anda ya en la plaza principal festejando. Y la fregaba con amigos de... Entonces, mi mamá me dijo, ¿no? Llegué a la casa, eran como la una de la mañana, llegué a la casa. Y mi mamá me dice, no, pues ahí te quedas afuera, a ver quién te habla. Así, así era el rol. Síganle a la fiesta. Síganle cotorreo. Y mi papá todavía no llegaba tan bien. Mi papá daba su cotorreo, ¿no? Entonces, de repente llega. Mi papá me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y luego, pues no me dejaron entrar. Y mi papá, la clase, pues yo por ti, porque... De echarse de bronca a mi mamá, pues mejor me voy a poner un ratón. No, te cuenta que mi papá al rato me metió. Pero sí, o sea, mi mamá era apasionada a morir así, a morir. Entonces, cuando me vengo para acá, curiosamente, algunos de los partidos políticos me buscaron. Pero, o sea, de todos. Porque tenía este feeling del trato con la raza y lo del humor y todo ese rollo. Sí, sabía que tú eras un facilitador social a fin y al cabo, ¿no? Sí, entonces generaba ese conecto. Entonces, mucha gente de los momentos juveniles me invitaban. Y dije, nael, o sea... De hecho, y yo llegué aquí a Chihuahua a estudiar para hacerme de mi carrera, pues. Entonces, que parte de lo que comentábamos ahorita, que no te dejará ir tu mamá a hacer el casting, es lo que decíamos de que no todo está pensado como tú crees que va a salir, ¿no? Exactamente. Bueno, planeado, más que nada. Más que nada, esta parte como del éxito, de lo que a veces buscamos como el éxito, como llegar a cierto punto entre reconocimiento, fama y todo ese rollo. Pues no tanto así. Ya hay un momento en el que yo dije, no es por ahí. Porque al fin y al cabo hay un momento en el que la gente te puede conocer. Puede ser bueno, puedes trascender, pero el éxito se basa en el día a día, ¿no? O sea, hoy tuve un éxito porque, por ejemplo, esto para mí es un éxito estar contigo aquí, me explico. O sea, para mí es un enriquecimiento, generó algo. No sé quién me va a conocer de aquí por medio de tu podcast. Entonces, eso es lo padre. O sea, entonces, te cambia el chip. Porque, por ejemplo, te podría decir un chorro de cosas que pasaron en las cuales yo decía ya y no. Y no. Y ya venía y no. Sí, pues estuviste en la casa de Oscar Burgos, estuviste en el unicornio. Eso, por ejemplo, hace como tres años. Bueno, te digo, después de ese proceso que me traje el personaje de Cantinflas, yo ya mitaba a tus personajes. O sea, yo empecé como mitador, se podría decir. Entonces, yo traía a Celia Cruz, a Paquita. Entonces, a Valentín. Y Valentín lo traía como de empuje. Sí, a Juanga también te di que... A Juanga también. Entonces, de cuenta, estos personajes los traía ya armados. Yo me caracterizaba un chorro en aquel entonces. O sea, físicamente hacías más... Sí, o sea, mandaba a hacer vestuarios. Mi mamá me generaba vestuarios para Celia Cruz, para Paquita. Más vestuarios a fondo. Entonces, te digo, entonces, yo estuve la carrera. Y la carrera, cuando yo llego a la carrera, pongo en todos los pizarros de la escuela, ¿saben qué? Lo que sea de Halley la carrera y hago shows. Vamos a hacer las runses de la carrera. Los pizarros de la escuela. Y la carrera. L Personally, la carrera.